Bueno, ya terminó el taller. Ya de recogida por la tarde. Mira qué bonitas están mis orquídeas. Mira qué preciosura desenfocada ahora. Mira qué cosa más bonita. Mira qué cosa tan preciosa. Estaba mirando en espejo. Mira qué color. Mira qué maravilla. Y mis colios. Es tanto guapo, en verdad. Mira qué chulo. Bueno, qué hemos hecho en el taller hoy. Primero, como siempre, agradecer muchísimo a toda la gente que viene de fuera. Ha venido gente de Madrid, ha venido gente de Extremadura, gente que espero que se quede nueva del puerto de Santa María. Bueno, aparte de que han quitado las malas hierbas, un trillón de gracias por hacerlo y por mantenerlo el resto de la vida. Muchas gracias. Juan Fu ha trabajado este crataegus monoguina, que ha hecho las copas. La verdad es que la distribución de las ramas no es buena. Así que en vez de cortar todo lo que está mal posicionado y rehacerlo, que no acabaríamos nunca, se ha colocado lo que teníamos. Y este pino también lo ha estado trabajando. Le ha dado tiempo solo a colocar la primera rama y la cuestión aquí en este árbol es prolongar un poco esta rama, prolongar un poco esta rama e ir haciendo de triangularidad mucho más marcada, porque en el caso de un pino no conviene que tenga tanto peso a este lado, sino que aquí hay que darle más peso también para equilibrarlo. Todo eso, Made in Juan Fu, mola un montón. Aparte estaba el chiquillo maluquillo con la alergia, que se mejore muchísimo. Javi. Bueno, bueno, el trabajo de Almagro, qué asco. Este va, verás, perdóname un segundo. No pienso evitar este vídeo. ¿Ves la sombra? También lo hemos hecho aquí. No es broma. Bueno, no es broma, lo habrás visto en ayer. Un segundo. Ahí. Mira. Trabajo de Almagro. Este, Dios mío, qué asco. Bueno, y ya está la madera un poquito trabajada también. Esto es un shari que se ha hecho longitudinal. Luego hay que trabajar, cepillar la madera viva, limpiar la madera muerta. Por cierto, Almagro, no sé si te acuerdas, tengo pistola de agua a presión. Hemos hecho también de estos, qué mal me viene mi propia sombra, aunque es bella. También hemos hecho de estos, de estos, vaya por Dios que asombran. De estos Olmos desenfocados. Se han hecho también un trillón, se han desalambrado y ahora yo, que voy a estar aquí de lunes a viernes de 12 a 2, los voy a estar trabajando. ¡Hola, Lana-chan! ¡Qué preciosura de perra! Para que vea el tamaño, la referencia del juní, pero y lana pesa como 40 kilos. 40 kilos de amor. Sin ambajes. Tiene una cara de mala bestia, pero es todo amor. Es todo amorfa, como su padre. Y Javi ha estado haciendo este juníperón. Este junípero está brutalmente desenfocado. ¿Esta cámara por qué tarda tanto en enfocar? Enfoca, pero tarda. Dios, cómo me gusta el árbol de la vida. Por cierto, estoy propagando hijos del árbol de la vida, del ciclo decapitado, del ciclo de la rama injertada. Por aquí tengo este también que hice yo. Y bueno, pues básicamente... ¡Ah! Hemos hecho este design. El cantante, que se va a hacer un multimillonario y nos va a sacar a todos de pobres, ha hecho este acodo en este árbol. Esto fue un fiku ginseng. Esto fue un fiku ginseng. Oye, ¿podría poner esto previo al vídeo para que os animéis a ver el taller entero? ¿A que sí? ¡Sí! Vale. Esto fue un fiku ginseng. Que se dejó crecer, 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 crecer y se ha convertido en un árbol. Entonces hemos hecho una coda aquí para cortar la parte de arriba y aprovecharla y el bonsai se va a hacer con esto de aquí. Y luego por aquí están todos estos trabajos que se han hecho. Estas son las niles que se hicieron en otras ocasiones. Y estos son todos los ulmus. Estos son ulmus parbifolia que en su día puse a la venta y que luego quité de la venta. Estas cosas en verdad, no me enfado y yo no me enfado, pero me da coraje en verdad. Lo que me da coraje de estos trabajos es que yo te digo, cómpralo y costaban 8 euros. Cómpralo, que te haces un tenacita aquí y luego pues tienes un arbolaco. Al final se venden dos. Bueno, pues me voy a llevar todos estos a la otra finca. Los voy a meter a bonos sólidos japonés de liberación lenta. Voy a empezar a hacerle yo la selección de las ramas y a darle movimiento. Y estos árboles en muy poco tiempo van a quintuplicar el precio. No por mis horas de trabajo, sino porque el valor que van a adquirir con dos tonterías que se le hagan. Y es una pena que no lo hayas hecho tú. Y ya está. Simplemente lo de siempre. Un trillón de gracias a todas las personas que venís aquí. ¡Ah, por cierto! ¡Uy, que me caigo! También he tenido una experiencia cercana a la muerte. A la muerte de otro. Eso también lo vais a ver en el taller. Hemos puesto la malla de sombreo porque no se podía estar aquí del calor que hacía. O como se dice en Cádiz, de la calor. No. Ahí, que estaba el móvil torcido. Hemos puesto la mallita de sombreo esta, del 50%. Estas de Mayas Campo Jardín. Espacio patrocinado por Mayas Campo Jardín. Y Mayas Campo Jardín, que yo colaboraba muchas veces con ellos en vídeo, estas mallas las puedes comprar en blanca, en negra y en color así. Como en color albero. Y es genial, porque son mallas del 50% que están muy indicadas para bonsai. Mira la sombra. O sea, esa es la parte donde no hay sombra y es la parte donde hay sombra. Te quita el 50%. Entonces, es un sol tenue para el bonsai que no lo sombrea mucho, que no lo oscurece demasiado y que tampoco lo quema. Es genial. Es el término medio. Y es maravilloso. Verás, no me pagan por decir esto, pero se lo he comprado siempre. Les he hecho mucha publicidad siempre. Alguna vez me han hecho algún regalito tipo malla de sombreo. O sea, que digo, no es un espacio patrocinado. Pero el César, lo que es del César. Es muy guay. Estas mallas de sombreo y aparte te las hacen a medida. Le pueden poner unos aretes para que las enganchen, que no lo tengas que hacer así. Te las hacen de la medida que tú quieras, con la finalización con una costura, para que no te queden esos hilillos así. Porque estás recortada. Pues ya está. Hecha la publicidad. Amayas con Jardín gratis. Aparte no les voy a pedir nada. Me despido. No sin antes deciros que muchísimas gracias como siempre. ¡Oh! Que a las personas que venís de tan lejísimos, que os coméis 4, 5, 7 horas. Ha venido una pareja de Castellón también. Nuria y Olmo. Se llama Olmo, como mi segundo bonsai favorito. Pues también han venido aquí, han estado aquí aprendiendo, colaborando, trabajando para la escuela. Genial. De verdad, todas las personas que habéis venido, de verdad, siempre muchas gracias. Me hacéis muy feliz. Y ahora voy a estar también entre semanas. Así que, a vuestra disposición, de 12 a 2 de la tarde y podréis conocer a esta bestia parda. Un abrazo, muchísimas gracias de corazón y sus dejo con el vídeo del taller. Almagro, háblame de tu junípero que estás trabajando, el de arriba. ¿Ah, este? Sí. Ese es su... ¿Quieres recuperar material? No. No, no, de hecho, costaba 400 sin trabajar. Trabajar otro lo voy a vender en 800. Ahora vale 500, por ahí. ¿Ese es ángulo de planta o no? No. Mi idea es mirarlo más hacia aquí. Sí. Vale. Porque, ¿te acuerdas que tenía todo aquí una copa también bastante grande? Hazme, hazme un favor, ponte allí. Sí, porque estoy de blanco. No, porque estás tapando el árbol. Ah, vale. ¡Buenas! Oye, tenéis cierto parecido. Gracias. La historia está en que este árbol tenía aquí una copa, tenía aquí otra rama que tapaba. ¿Cómo se nota que tú no eres youtuber? Quítate de detrás del árbol. Joder, tío, ¿me voy ya o qué? ¿Tienes que favorecerme el plano? ¿Con mi cara, como tú dices? Venga, cuéntame. Te cuento. Todo esto estaba lleno de ramas. Aquí tenía otra delante que te tapaba toda esta parte, todo este movimiento y todo esta... Todo eso era campo. Todo este interés, ¿no? Y mi idea es, para que no salga este palo recto, inclinarlo un poco hacia aquí el lateral. Y todo esto ahora, trabajarlo como madera muerta, evidentemente, limpiar la madera y que el árbol pues se vuelque... Háblame de esas copas. De estas copas que todavía no están terminadas. Eso, eso, eso. Cuéntame cuál es tu idea de diseño. Bueno, pues esta como la Ichi, como la que más peso tiene y luego, bueno, ya hay un poco definiendo distintas copas, ¿no? Aguanta esto aquí, porfa. De eso todavía aquí tengo que cubrir un poquito más. De eso aquí tengo que cubrir todavía un poquito más. Con esta y esta alambra también. Saca alguna ramita más. Pero esta va a ser la que más peso tiene. No sé cómo se ve desde el frente ahora mismo. Necesita bien inclinado. Está bien inclinado y bien. Pero esta rama de aquí tiene que ir mucho más aquí. Y a lo mejor te toque incluso desgajar por aquí y bajar esta rama un poquito más. ¿Cómo se ve, Juanfue de Zay? Y di que no. Suspendido. No, 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 pero sí, esta es la idea un poco, de que esta sea la que más peso tenga, más caída todavía. Por eso, de eso estaba muy recta cuando llegué. Truco. Esto, yo lo sabía, pero me lo insistió mucho en la carta en la última vez que estuve en Japón. El tronco es muy delgado. Sí, las copas tienen que ser más delgadita, ¿no? En vez de ponerle mucho peso, hacer las copas en muchas copas pequeñitas. Son muy taiga, uruchibata. Yo tenía la costumbre de hacer una masa verde aquí pesada, pero si el tronco fino, que es un árbol con diseño muy femenino, lo que hacemos es hacer varias, varias cositas chicas. Y esta, es que siempre va muy mal. Se va, se va, se va, se va. Pero estoy intentando, lo que pasa es que no he querido cortar todavía. Y esta salida para abajo. Es de cárcel. ¿Te quieres esperar, coño, que fue el primer modelado al otro día y no he terminado? Me estoy convirtiendo en mi maestro, mi maestro, antes de que lo tuviera terminado. No, esto no, pero espérate que no lo ha pasado. Espérate, tío, que todavía no es eso nada. No, pero no, pero la salida es mala. Esta fuera también, esto está aquí en medio que no... Así, la salida es mala y por esto, eso estaba peor. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que si es capaz de sacarla en diagonal hacia aquí así, ya mejora bastante. Sí, sí, sí. Oye, incluso a lo mejor la solución está hacerla ichi con esta y está descartarla. O acortarla por aquí, dejarla aquí. De alguna manera tengo que cortar esa rama que se va muso. Es verdad que al final no tiene muchas copas. O sea, no tiene muso verde realmente. Por eso esa rama estaba haciendo un poco complicado. Tampoco le hace falta mucho verde teniendo un tronco tan finito. Pero déjame que termine, coño, me queda todo el día. O sea, ¿hoy lo vas a terminar? Por lo menos voy a terminar alambra aquí y ponerme a posicionar rama según me guste. Porque el otro día más o menos la fui apartando, ¿no? La fui quitándomelas de aquí y llevándomelas hacia aquí en la terra. Pero tenía todavía que definir un poco la estructura. Este árbol, dentro de nada. O sea, a esto le faltan 4, 5, 6 horas de trabajo. Que tenga todas las copitas hechas. La madera muerta, cepilladito y eso pintado de líquido de gin, ya. Vamos, ya lo siguiente es el trasplanto de la maceta. Este árbol, si te lo quedas tú, el trasplante lo vas a tener que hacer en 2 o 3 veces distinto. Ah, bueno, claro. Tiene un cepillón de la hostia. Ah, y esto le conviene una maceta redondita, bajita, mínimo, imprescindible. Y viene hasta 3 veces, me da a mí. Porque es que tiene muso. Muso, muso, muso. Lo bueno es que tiene un sustrato de mierda. Tiene mucho pomiso y eso es fácil de ir quitándole. Eso sí, verdad. O si te quieres quitar la raíz, que ahora con este ángulo te queda en la espalda y tampoco te afecta mucho. A mí no me va a afectar. Por ahora no es la idea. La otra posibilidad es hacer un acodo. Pero bueno... No te veías. ¿Eh? Que no te veías. Me estás hablando a través del árbol. Que sí, que sí, la idea... Pero yo ahora mismo no le hacía acodo. Trabajaría aquí, iría reduciendo el cepillón y a lo mejor poco a poco sí. Pero ahora mismo no. Además, como es muy liviano. O sea, ya sale hace un lateral y tiene su forma femenina, como tú dices. Yo creo que esta parte va a tomar bastante interés ahora. Ahí el rollo es que te tienes que currar guay el trabajito de la mala muerta. Ya, ya, ya. Eso nada más que corte la rama, que no está ni... Todavía no está ni pelada, ni... Realmente todavía tiene salida, ¿sabes? Y hay que trabajar bastante. ¿Alguna sugerencia, Juan Fu? Para... Para esto... A lo mejor, sí. Si al final... Si no me va a hacer acodo, ¿por qué? ¿Por qué no me va a hacer acodo con Kanuma? Ya que se lo desquise. Se podría hacer con Kanuma. Mira, yo cuando hice el almohada de acodo... Lo que hice fue poner una maceta de plástico amplia. No sé si tú has visto el artículo. Una maceta de plástico amplia. Le hice un boquete abajo, la rajé, luego la pegué aquí así. Y entonces la dejé llena de sustrato y lo iba ragando por encima como si fuera un bolso y normal. Buenos días. Buenos días. Y ahí salió raíces al poco tiempo, pero era un ficus. El junípero acoda muy bien, pero no tan bien. Entonces, para optimizarlo, incluso se podría hacer la estiolación cubriéndolo de negro y poniéndole el musgo. Y lo malo es que no te salga bien y tiene ahí en medio... Es un junípero. Los juníperos cuando se llevan mucho tiempo nada más que rafiados, le quitan la rafia y tienen raíces de la misma humedad. Pero en vez de tardar a lo mejor seis semanas, como te pego un ficus, igual tarda seis meses o tarda un año. Y es una fatiga. Pero sería una forma muy sencilla. Mira, la gente que se dedica a hacer llamalori, hay mucha gente que se dedica a arrancar los árboles, sacarlo de raíz con todas las raíces que pueden. Y hay otros tantos que lo que hace son acobos. Acobos tapados, le saco raíces y cuando están las raíces me las llevo. Pero si a ti no te duelen las córneas de esa raíz que sale. No te han doliado a ti con el tiempo que lleva aquí, ahora me tienen que dolar a mí. Pero no era ni mío ni para mí. Era para vendértelo a ti. A mí sí me dolían las suaves de esas. Sí, ¿no? Me daba a gustar esto. Vale. Pero bueno, ahora lo veremos. Déjame trabajar, o es. Estamos aquí muy relajados. Y te estoy ayudando a... Sí, sí. A convertirlo en más caro. Ya lo ves, mamá, que con lo que se le ha hecho. Me ha mejorado un millón. Yo pensaba hacerlo con el peso para acá. La verdad que no se me había ocurrido eso. Es que esta parte, me gustaba mucho esa salida. Lo que pasa es que es verdad que tenía una rama aquí. Y estaba aquí en medio tapando todo esto. Y no se veía, de aquí no se veía nada. Cuando le di así, inclinación. Y esta salida tan gruesa y tal. Y te va a ganar un millón. Con esta parte y esto un muerto. Como escapándose. A ver, entonces... Eso es un poco la idea. Y las venas a mí me hacen espectacular. Es que es muy guapo, porque además gira mucho. ¿Esto me lo cuando lo que hincho? Ah, sí. Está guapo, sí. Aparte, cuando ahora cepille, el contraste va a ser mucho más... Va a ganar un millón. Cuando esté la madera cepillada y lo blanco blanco... Va a ganar un millón. Y aquí, esto sí la corto a ras. Para que tenga... Esa sí. A nivel no se va a ver. A ver. Pero bueno, que silencio. Aquí. Eso... A ver, ¿dónde tengo el...? Hombre, es que... Tirando piedras sobre mi propio tejado, aquí se ven pocos árboles así de... De mucha calidad. De trabajo más... No es un trabajo avanzado. Es una alambrada tampoco. Tampoco te me vengas arriba. Es una mierda de trabajo. Lo dice tú. No, pero el árbol es un buen árbol. Sí, sí. Después de esta... Ya está. Juan Fu. ¿Has leído mi primer libro, Taisho en Bonsai 2? Sí. ¿Te acuerdas de memoria cuál fue el primer árbol... El primer árbol que trabajé que diseñé en Taisho en? Pues, ya tiene ese corte. A la baja de 3 pies. Un crataegus. Un espino blanco. Allí, debajo de la higuera grande, hay un crataegus en una maceta que... Una maceta, una cacerola horrible. Trátelo, que se lo vas a diseñar, lo vas a trabajar. Es un chorizo. Qué rico. Qué jesito. ¿Qué pasa? Todo el mundo mirando. Pues darle trabajo a la peña, oí. Darle trabajo, venga. Venga, trabaja. Que para algo se os paga. La rama es la que yo... No, con el ángulo del árbol, ¿te ha puesto tú antes? Sí, no, no. Ahí, ahí. Ahora te voy a meterle algo aquí. Dame esa maceta, David. Ese macetón guapísimo. Toconame. A ver. Toconame. Ahora mismo. Esa rama es muy baja. Esa rama... ¿Y si le hago un ching aquí guapo? ¿De cuál te llamas no? Esta. No, en la otra. Esta, esta, esta. Sí, pero esta se puede solucionar. Le pego un tirón aquí y me la traigo hacia adelante. Miriam, ¿tú qué opinas? Tú que eres diseñadora profesional, ¿tú qué opinas? Yo aprendo aquí todos los días con todo el mundo también. Cada uno tiene su visión del gusto diferente. Pero no te voy a llevar un latito mirándolo. ¿Sabes? Yo te guste de una forma... Tú eres una mujer de buen gusto. Yo he visto tus trabajos. Gracias. Entonces, tu opinión es importante. Tengo que mirarle un rato. Pues sí, es que es verdad que te tienes que sentar delante. Bueno, escúchame. Este árbol lo llevo regando yo años y nunca se me ocurrió. No pasa nada. Poco me he bajado a 400 euros. Me he bajado a 400 euros. Me he bajado a 0. Es que está muy... Un coño, porque además te queda... Y si la meto, como por demás, le salga... Es que cae como un ojo. Cae. Mucho, pero yo te rama la... Una cepillada. ¡Fuera! ¿Qué tal, Yolanda? ¿Qué pasa, Yolanda? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que te va a doler a hacer pesas. Pero es que esas ramas yo también las que te va a doler. Sí. Y te digo más, porque no tengo una herramienta gorda. ¿Qué tal, Amón? Tengo burgueta. Bueno, a ver qué hago. Dejadme darle una vuelta. Que mucha gente, ya el árbol es mío. Me ha ganado el cliente mirándole ese. A ver, ya tiene buena probada. Ahí está. Mucha presión me oí ahí, mucha presión. Ninguna. No os preocupéis. No, Tramujas. No, Tramujas. No, no, ya... Ahí tiene un juní, pero... No he visto. Lo he visto. Le dejé un comentario. No, por la más que debería de sortir. Tramujas, que es demasiado. Yo, a este estaba aquí trabajando en España, yo lo conocí en persona, tengo mucha amistad con él. Y dice que quiere venir un día aquí. A ver si un día viene y avisa a todo el mundo y tenemos aquí una mañanita con Carlos Tramujas. ¿Y a ti qué te gusta? El tema de la producción en bancales, Tramujas tiene hectáreas de productos. ¿Tú has visto sus vídeos? Unos artes gigantes con unos troncos enormes. El tío es espectacular. Aparte, un tío... Y buen tío, ¿sabes? Y buen tío. Se le ve los... Mira. Ahí. Estoy intentando, probando ahí cositas. Intentando captar la esencia del artista. Sí, básicamente. No, yo a ti. Ya, ya, ya. No, le pregunté el otro día al importador. Dice que era prohibido la entrada aquí porque por lo visto es una guana que lleva... Como eso lleva el compuesto de pescado, lleva sangre y agua no prohíbe que... A ver... O sea que el gringín se acabó. Ahí está. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ya. Ya está. Vamos a hacerlo porque yo no tengo ni idea, la verdad. A primera vez que ha puesto. Y yo, por más que lo miro, no sé por qué coger. Sí. Pero bueno, aquí este hombre es máquina. Y le está ayudando a cortar demasiado. No, es que si no... Esta hay que cortarla también. ¿Qué pasa? Depende de cuál vaya a coger. Vamos a empezar, ¿no ves? A una que quiero cortar. Pero sí, seguramente haya que darle un pequeño cortecito. ¿Qué hago? Sigo alambrando esto, las pequeñitas. A ver, primero, cuál de sida. Y a partir de ahí, ya sí que... Ahora hay que cortar. Esto se va. Lo quito de aquí. Gracias. ¿Eh? No. Esta es la mía. Esta es la mía. Como que muerta. Esto fuera. Esto aquí como un yin. Un yin, de verdad. Y va a hacer con esto. ¿Tú todo esto lo vas a hacer yin, entonces? Todo esto de aquí. ¿Todo esto qué? Lo vas a hacer yin. Todo, todo. Va a alambra. A ver, esta va ahí fuera. No va ahí. Va fuera. A ver, tirón. Qué seguridad. Ahí fuera. Bueno, me pongo yo aquí. Espera, sí, que quiero ver... Lo que tú estás viendo lo quiero ver. Sí, 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 sí. ¿Te gusta ser operador de cámara? Ya que estamos intentando aportar algo, pero no es especialmente mi vocación. Claro, claro, te gusta, no que vaya a hacer a lo que te dediques. Pero tampoco me desagradaría. Es algo creativo. Es que hay tres, hay que elegir, hay demasiada broma. Este, o sea, tal y como tú lo tienes ahora mismo, es el frente. Claro. No, no, no. Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo pensaba que iba a ser esto así. ¿Así dices tú? No. No. Le estoy dando una vuelta que te sale muy de cara. Esa es la historia. Por eso quiero ver si a lo mejor te quedas con esta o solo con esta, porque esto ya es muy largo. Y esta la recoges y te la traes aquí, delante. ¿Ves lo que te digo? Que este se, más o menos, ¿eh? Sí. Y esta se te viene muy aquí adelante, con esta de detrás, las alambras y te la traes aquí. Y ya tienes la salida mucho más corta y es la copa más aquí. Esto es que se te va demasiado. Y pasando por encima. ¿Eh? Pasando por encima. Claro. Por ejemplo. Un suyo rico. ¿Eh? Javi, aquí están los nuevos, los pétalos y los holmos. No, de la mano te cae con un árbol de tres ramitas, ¿eh? Sí, te lo digo ya, pero bueno. Sí. Es que no pasa nada. Si querés que brote, si te brote. Sí, te brote, si te brote. Otra más. Vas a tener que alambrar una corta. Así. Entonces, ¿qué por qué harías? Esto. Empezar un poco atrás de eso. Vas a hacer. ¿Dónde está? ¿Seguro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tío? Permiso. Gracias. Ahora a lo mejor vas a tener que alambrar otra vez. Porque voy a hacer una cosa. Y me la acepta es medio bien. Y mira que a mi mujer le gusta. Tenía yo ganas de comprar unas cuantas diferentes. O tengo... ¿Sabes lo que pasa? Que las de las cebitas eran blancas. ¿Dónde crees que ya me está entrando hambre? ¿Qué? Y esto para arriba no, ¿no? No es mi punto de vista. Yo pensaba que esto iba a ser como primera rama y esto iba a ir para arriba como ápice. ¿Cuál? O sea, esto primera rama y esto para arriba como ápice. Esta va a ser primera, esta de aquí. Y esta o esta va a ser de ápice. Esta va a ir un poquito hacia atrás. Con otro planito aquí. Sí. Así es. Sí. Ahora te voy a hacer, antes que sigas con eso, vas a pelar toda esta rama. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Como te hicimos el otro día. Ahí va. Agochas. Dame, dame. Si quieres. Y ponte tú con el tuyo mientras. Mira. Desde aquí. Sí. Todo esto pélalo. ¿Vale? Y ahora seguimos. Que esto también irá pelado. Para hacer un gin aquí, otro aquí. Y con alguna de estas. Ah, para hacer un gin, dices tú. Todo esto. Lo he hecho en la vida. Pero bueno, me pongo. ¿No sabes cómo hacerlo? Mira. Bueno, es un cortecito, ¿no? Y con un alicate ir dando vueltas, ¿no? Como vamos, va a hacer una rima aquí, aunque después tenga que estar atrás. Realmente habría que hacer un poco más atrás, pero haces esto como una especie de corte. Donde quieres que se quede, que realmente habría que ir un poco atrás. Y ahora aprieta aquí con esto. Con el alicate. Con este. Que es para hacer jeans. ¿Vale? Aprietas aquí, ¿eh? Tenedete que vas a llevar adelante. ¿Qué aprieto? Aquí, en la rama. Aprieta. Mira, así. Vale, despega. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vas apretando hacia afuera. Solo un apretón. Clash. ¿Apretón? Sí. Ya lo has hecho. Sí. Vete a lo más para adelante. Ah, vale, vale. Vete aquí. Otra vez, aprieta. Ahí. ¿Ves cómo está como sangrando? Sí, sí, sí. Qué mal, estás maltratando un árbol. Y yo, por favor. Todo esto y todo esto. Igual, de la misma forma. ¿Vale? Estoy escuchando mi nombre. Es que he escuchado completamente le va a dar coraje. Entonces, no sé a qué te refieres, pero yo tengo la antena puesta en todos lados. ¿Y tan largo, David? ¿Y tan largo? Después, si quieres, lo vas reduciendo. O cuando lo vayas pelando. Cuanto más largo, mejor para que después te de margen de trabajo. Porque si hace un jean súper corto, cuando vas a trabajar te queda sin nada. Ya, 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 ya. Te quedas sin nada. Sigue por ahí también. Uy. Ya la vas a ver. Como tirando desde aquí para acá. Te sacan. Te tela. Me enterro a la sombra, que ya estoy agobiado. Nada, agobiado, ¿eh? Vamos a ver. A mí me gusta la llama. No me ha quedado que se pilla. Ya te veo. Sí, señor. Y ese es el japonés, el granado de jikang. Uf. Javi. Javi. Si te atreves. No lo voy a decir en otras palabras porque está la niña delante. Sí, le he dicho. Ya, ¿no? A ver. Sí, porque es que si no, no le entra la luz dentro y se acaba pudriendo, muriendo. No, no. No, no. Este. Este quería trabajarlo. ¿Maltatales? Este es el que le va a dar coraje, ¿no? Sí, sí. Al magro, ¿no? Sí. Al que escucha coraje al magro y te da la vuelta. Y lo está haciendo mirándome, así. A ver, a ver. Y le va a dar coraje al magro. ¿Qué le pasa? Es como cuando un perro dice parque y calle, ¿no? No. ¿Cómo te llamas? ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Nuria y Olm? ¿Para qué ponen la tirada? Por supuesto. Lo que pasa es que mis herramientas son un poco que me da vergüenza, la verdad. No, yo tengo ahí también. Para ella, para ella. Para ella, para ella. Que digo, dale para ella. Hay que usar también. Pues ya está. Mi primer día. Está guay, compadre. A ver, a ver. ¿Quién es el fanático y quién es el sufrido? Ay, Dios. ¿Qué ha pasado? Estoy aprendiendo mucho más, hombre. Ya eso y ya. ¿Y eso es lo que has aprendido? ¿Qué está mierda esto? Le ha quedado bien. Le ha quedado algo para subirlo. Súper guapo. ¿Vale? A ver. ¿Sabes que yo estoy aquí grabando, no? ¡Pero, por favor! ¡Hijo de Putin! Que yo nos diga que... Putin, Putin, Putin. Eso es peor, peor, peor. Eso es peor. Y era para que lo trabajara luego y lo vaya pelando a gente. No me hagan tener que editar los vídeos luego. Conmigo al lado de todos los días. Faena, faena. ¿Van a pedirle faena? ¿Todo bien? Mira. Tú, que eres de menos chico. Toma. Tienes que cortarle el alambre. Hay que quitarle las hierbitas. Tienes que quitarle el alambre, pero con cuidado de no cortar el alambre. Vale, que el tronco es finito. Ahora le digo yo, con esto y estoy... Hizo el alambre y ahora le quiero... Padre y maestro. Quiero ahora hacerme aquí arriba, que también tengo varias sin alambrar. Y cuando ya termine el alambre, entonces le voy a darle un poco de forma. Sí, sí, perdón. Es que si no, aparte, si me quito toda esta... Incluso mi hipoteca. ...punto a la de la alambre. Se matiza, regalo. No tengo hipoteca. No tengo. No tengo. Yo tenía que dejar que estarla aquí. Corta aquí y que esta me quita como una estante aquí. ¿Sabes? Sí, pero sigue siendo muy... Claro. Mira, en el cual... Yo no la quito. Va a parecer que estar un poquito chéreo con la panada. Se me ha quedado por un maceta con un grande. Que se me trae en mí, pero... Miriam. Dime, entiendo, tío. Lo digo. Alambrito. Soy un... Un culturista... Inglés, muy delgadito. Alambrito. ¿Qué te pasa? Es que me llevé. Ah, vale, alamparas. No, no. Vas a alamparar. ¿Ve, con la punta? Sí, pero hoy sí. ¿Qué te pasa aquí? ¿Ha visto? Chévere, fácil. Y como el sol un churro. Como el churro. Corta mucho. Pero joder, alambre. No, no. Yo digo que te lo... Sí, la hierro también. ¿Vale? Yo creo que... A ver esto, ¿qué hace? Te lo hace. Te la jubes y todo. Esto va a jugar. Hay que quitarle las hierbitas y las manos. Quitarle la alambre. ¿Hay una PS por ahí, Javi? ¿Qué? ¿Hay una PS por ahí? Sí, hombre. Vamos, usted no ha visto una tigera. Poco. Poco. Te estaba esperando, Javi. Pero esto no es la primera vez que lo haces, porque yo te he visto hacerlo con otro. Sí, ya, pero... No, pero quiero decir que te lo reservan. Que te he visto peinado otras veces. Ya, ya, pero no veas. La primera impresión, ¿por dónde empiezo? Ahora te digo. ¿Dónde está el hueco? Ahí está. Para hacer el tronco. Vamos a buscar la raíz de... De la rama. Vale. Y alamblarlo por todos lados. Meterle alambre... No sé si empezar por abajo o por la cascata. Tenlo claro. Sí, claro, claro. No quiero decir que los valores antes de meterlo en mano. Exacto, eso es lo que hay que mirarlo bien. Te pintará. Y que es... Pero, nada más, pero... ¿Qué audio de esto de...? Olé, sus huevos. Espérate, espérate. Más o menos está definido, tiene aquí... ¿Qué corta? ¿Qué? ¿Qué corta bien? ¿Claro? Ya lo lo quito así. Por la... Ahí, ahí, ahí. La que le quite la... ¿Qué corta bien? Sí, sí. ¿Qué corta bien? Sí, sí. Sí, sí. Ahí, la pregunta. O alambra. Suétalo con alambre todo de esta parte para que no se muerde. Que sea temporal. Ahí. A ver. Y ahora cógese la bañera. Tiene muy clara, ¿no? La pasa nada. Tiene alambre ahí que no se mueve. Aquí tenemos la casita. ¿Eh? Sin miedo. A ver si le da un poquito las ramas no pasa nada. Pero es una ración. Ahí está. Eso se va a curar otro vez. Esto... ¿Te acuerdas que lo hicimos más? Sí. ¿Lo de los mecas? Sí. ¿Lo de los mecas? Sí. ¿Lo de los mecas? ¿Lo de los mecas? ¿Qué corta bien? ¿Y este de aquí abajo se me ha hecho abajo? ¿Por qué? Me business. ¿Pero de los mecas? Porque tú se los quitaban... Sí, perfectamente fuera. ¿Cómo que cosas son más? ¿No más? Sí. Bueno, tiene laсти. ¿Bye? Sí. No tiene. Sí. No tiene. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 a dar hombre qué pasó con el perrito pero como te gustaría que fuese está mirando en internet y habrá algún spray o algún silbato algo para que el perro para no tener que pegarle yo al perro porque te digo es que es una pelea si me muerde me lleva el perro por delante en los arbolitos de ahí los que tú vayas viendo muchas gracias la voy a poner gracias si quiero llevarte el cajillo ese y Llevo el truco allá. ¿Qué? Toma, Miriam, pues si te haces tarde, ya he terminado ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo mismo de la otra vez? ¿Pero más joven? ¿En vez de aquí? ¿Eso? ¿Eso? Que no está mal eso. Claro. Es que quiero que vayas a la otra vez. ¿Sí? Ahora tú lo has quitado en medio. No, no. No está mal eso. Y hay uno que ha crumido y por donde ha crumido ya. Es que no más eso, capo. Esperamos que no... Es normal. Espérate, ¿no? ¿Este lo va a cortar? ¿Entonces tú también te vas a cortar? Estoy ya, ¿no? Con una amiga. Ni muy sola. Porque la gente ya no habla, ¿eh? Te lo digo, van con los cascos. Y ahora ya se... Y a mí me damos a correr que vaya la gente con los cascos. A mitad mía, a mitad. Porque se pone en una máquina... Y como hay una, cuando le voy a preguntar le tengo que dar una hostia para que diga... ¿Cuánto te queda? Eso es lo obvio también. Lo de que ellos haces ir una máquina y que esté ocupada aquello... Aquello, ¿por qué no me ha hecho para mí? Y os voy a ir diciendo todo. Pues al que voy yo, no hay nadie en el patio. Está vacío. ¿En San Fernando? No. En el... 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 Puede, puede que se ha recorrido. Y... Que pasa, que yo voy como a las 4 de la tarde por ahí. Claro. Y no hay ni en el stato. Qué fatiga. Claro. Cuéntame. y 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 que casi me gustan más a mí los quichos que los quichos sí más rápido para ser un tanuquite va mucho mejor a mí me gusta más elito que el quichos no sé yo que también los que los quichos que tengo son los que están más están más chulos yo tenía sargenti y no sé dónde está porque ahora lo confundo me cuesta mucho diferenciarlo si no tengo uno al lado del otro y 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 el rollo es que tiene mucha rama pelada y la y el verde en las puntas porque el año pasado se le juntó el trasplante con cochinilla fuerte sabe lo que estaría bien hacer aquí pero es muy osado para hacer para hacer para hacer una igual trapa del bonsai injertarlo todo injertarle aquí injertarle aquí injertarle, 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 injertarle pero eso es una chunga eso es cirugía eso me parece a mí que el niño que me pague y me ponga a salir te voy a decir más yo siendo profesional del bonsai creo yo que tú me pagas y tampoco te rechazas dinero y yo da bien injertamelo, no quiero yo he rechazo al trabajo mira hubo una de una mujer de Córdoba que me trajo un pino blanco que había comprado en Mistral ah si no te preocupes una mujer de Córdoba que compró un pino blanco gigante en Mistral Bonsai costó un dineral bueno entonces le pongo 800 euros ahora costaría dos mil y pico eran otros tiempos David te lo traigo para que me lo trasplante la tierra un ladrillo 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 y dices tú escúchame es a quemarte como lo deje en ese sustrato se muere como lo trasplante se muere o sea haz lo que tú quieras corazón mío yo no lo voy a trabajar porque se va a morir y me va a echar la culpa a mí ese árbol si lo dejas ahí se muere y si lo trasplantas se muere esa anécdota ya la has contado salió 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 eso ya la has contado otra vez también ¿sí? sí porque lo sé yo pues no me acuerdo y algunas son hasta verdad y hasta interesantes estas son las menos sigo pensando en el formato podcast que hemos hablado tú y yo es que yo creo que sería bueno sobre todo porque aportaría el primer podcast mío hablando una hora para dormir se le frena y lo que hace por las demás empezará a gritar pero es que no sabría ni de qué hablar el primer podcast lo haría hablando de mi inicio en Japón las curiosidades que todo el mundo me pregunta basándome un poco en las preguntas típicas de bueno y la comida y el idioma y cómo lo conseguiste contactar eso pero a partir de ahí es que no sabría qué contar pues anda que nos tienes que contar David pero como yo lo sé ¿sabes? si alguien me preguntara o me entrevistara o una cosa así pues yo encantado de hacerte preguntas para darte ideas oye pues podríamos hacer una serie de preguntas y yo basar el podcast respondiendo esas preguntas y extendiéndome tipo preguntario sí pero sin entrar en tecnicismo de bonsai es que la idea en lo que hay detrás de la idea mía es eso hablar y donde te lleve tu cabeza si te llevas a sitio muy curioso uff mi cabeza este de h y locura discurre y entrancados y bucles hace tiempo y eso te lo comenté a ti había una muchacha que contaba en tiktok que se estaba tomando la medicación para el déficit de atención y decía que por fin había silencio en su cabeza porque en nuestras cabezas ruido 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 frenesí de ideas y es una locura hasta para dormir cuando cierras los ojos destellos luces cosas es horrible ser yo es una mierda no aunque sea así de bueno tienes que adaptarte y estás en proceso llevo adaptado toda la vida ¿qué? te estás tomando droga o algo también afecta bueno a los al final te tiene que editar el vídeo eh a los niños con TDAH se les tratan anfetamina a mí los estimulantes me provocan el efecto contrario yo me tomo un monster y me duermo aquí sí sí soy el contrario a mí los estimulantes me relajan es así es así es así es así es así me pasa igual he llegado a tomar poses refugio no le pasa nada y me cae un monster efectivamente yo eso me di cuenta un día que me traje a mi hermano aquí que había avalancha de trabajo me dice mi hermano cabrillo prueba el monster que a mí los red bullies se me da un poco de asco 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 y me tomé un monster y me puse de un relax que gustito que bien que guay a mí no me pone acelerado como dice la gente ¿cómo lo llevas al final? a ver no está mal ¿qué le has hecho? eh bueno que le ha hecho al magro yo lo he hecho por el magro ya lo estamos haciendo si nos lo dice no se sabe mira yo me fui a la tienda me metí una puesta de coca esto vamos a hacer un ápice por aquí para que siga subiendo a mí me pasa eso a mí los estimulantes me provocan y luego estamos cubriendo planos con ramitas de por aquí ¿no? para atrás y que más y bueno esta va a salir un yin esta va a hacer la rama aquí ápice y otra trasera en fin pero todavía tiene que alambre y quedarle todavía tiene trabajo bueno vamos a la recadilla toma vamos a buscar un poquito al solcito al solcito al solcito se está bien increíble ¿de quién son estas herramientas? guías gracias gracias ya ya te comió hace tres fines de semana o cuatro te comió hay confianza como para a ver si le gusta para cogerte las herramientas a ver si le gusta a ver cómo lo hago es como si estuviera en tu escuela de pantalla sí me cae bien Yolanda hay poca gente que le caiga bien en el mundo sí yo vengo un montón de veces pero no le caigo bien lo disimula ¿no? y aún así sigue insistiendo claro es que yo soy insistente sí a ver si algún día le caigo bien claro sigue buscando y mira ese premio sí como un nico lápiz como las tapas de los yogures para abajo sigue buscando no tengo ganas de trabajar a ti te dicen Juan o Juan Antonio depende Juan, Juan Antonio ¿qué? ahí te voy a empatear sí 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 no eres nadie sí Juanfu Juanfu ¿tú puedes hacer al alambre mascarat? porque es que... es que... es que... pero yo sí espera, 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 espera ¿dónde hay uno? ¿dónde hay uno? allí en mi banco ahí va a ver una... una plataforma oxidada redonda muy buena muy buena buenos días tengo por ahí tu... tengo por ahí tu... escúchame escúchame que no te puedes ni... la verdad es que no me dejes trabajar ¿eh? eso te voy a decir ¿eh? no, es que no... necesito... y aquí no la encuentras, ¿no? una pesada todo el tiempo diciendo... una pesada todo el tiempo diciendo... una pesada toda la palera sí y en casa se pone conmigo... también le gusta sí ¿y eso? ves aquí 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 me dice que sí debajo ¿pero por qué? por... por... esto es... un botán ¿es plantado granaditos chicos? ¿es públicas granaditos? con estos abuelo empiezo yo los granaditos ¿no? todos muertos ¡ehhh! ¡Toma Juanfo! si te lo digo antes de ahí que soneta es pues no hace falta dime que no tenemos la paciencia y antes de que... un poquito antes de llegar a la... a ver cómo lo lleva mal Juan, mal ¿por qué? porque muy lento bueno, pero es una prisa estás en bonsai, no en... ya, ya, ya pero... estoy en bonsai pero hasta la semana que viene no voy a trabajar otra vez entonces... del problema y no... a ver... tú sabes... a ver qué bonito aquí el plano con los dos es que estoy siguiendo la idea de la composición tu cabeza acaba en la otra con el árbol en medio ¡ah, vale! la caída tiene la caída hacia allí la reverencia que le están haciendo la reverencia... no es como... en infierno no, 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 no pero sí es verdad que ha venido estos días atrás hasta fresquito, ¿eh? pero ya no mucho más que lo llevan pero ya no mucho más que lo llevan si viene... ya es como... ya es como... o menos para lo que lo llevan ya es como... 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 que no tiene que coger cosas mi otra parte... soy muy propietario millonario y está aquí al lado esto es tuyo es un residencial esto se llama residencial David Cortiza es un complejo residencial a ver... me iba a mover entre las fincas a caballo con la melena al viento el torso desnudo los abdominales marcados ¿te habéis visto el anuncio de All Spice, David? ¿eh? ¿te habéis visto el anuncio de All Spice? ay, ese es el de... bueno, All Spice tiene muso pero el de que voy a caballo si, si ¿tú vieron que yo lloraba con ese anuncio? yo lloraba y entonces parodia yo lloraba pero de verdad... es muy gracioso es que tío... mira... mira... mira mami mira mami mira mami ¿ha visto? mira el caballo mira mi pelo mira mi pecho ese es el... ahí... hay más... lo mismo hay más arbolito ahí para hacer qué guapa ella sí, claro no, eso no tiene más lindo ahora los ojos, los ojos tienen que llamar la atención sí, es horrorosa ay, ay, ay ojitos de gato ojitos de gato ojitos de gato qué linda mi abuelo está en los ojos mi mujer, como yo mi abuelo tenía los ojos azules y no los hemos heredado nadie 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 ni mis hermanos ni mis sobrinos, nadie pues mejor el hijo de tu sobrino el día mañana no estáis preparados fíjate que eso no... eso es de tu padre o de tu abuelo de mi abuelo de tu abuelo de mi abuelo y una prima mía que tengo en Madrid que también... eh... colosado azul pues mi abuelo los tenía dos azules pero azul oscuro azul botellín y no los hemos heredado nadie que coraje el único bueno que me iba a dar al hombre mi padre está grabando mi abuelo la alopecia jajaja bueno, usted puede creer que mi padre se murió el hombre con un pelazo mi padre mi padre tenía pelo claro, mi padre con un cepillo con pelo de tu guía pero mi abuelo sí de recargo y me heredó la obesidad tío jajaja qué mala persona mi padre me heredó lo gordo el pelo se lo llevó eso sí y lo que nos ahorramos de peluquer es una pasta sí, pero... y lo que nos pasamos en cuchillas para afeitarme jajaja porque yo me afeito todos los días me afeito yo yo me repaso con la máquina de afeitar la eléctrica todos los días pero afeitarme a cuchillas los viernes para venir aquí bombilla perfecto y cuestan un huevo las cuchillas esas las maestres las 5 que coge para dejarte la piel jajaja como el colito como el colito jajaja jajaja bueno, y no tiene que peinarse por la mañana no, no, yo no yo no tengo ningún tipo de complejo por eso ninguno el otro y encima y encima y encima me veo bien pues ya está estupendo pero este mío está así la cabeza y alguna barba el otro me veo bien esto dice mi mujer que es como tiene la cabeza al revés jajaja jajaja pero este Javila tiene mucho más de tu de su afín de yo le digo es como este santo este como es es nadie pero todo lo que le falta arriba tiene perilla ¿las fío? eh, para compensar para compensar ah, que grato todo lo que le falta arriba tiene perilla si no nos dejamos las fejas no las tiramos para atrás de si es así hay que pinchar de la opea que no haya pelo en la foto no quiere decir que no haya en el fotos jajajaja jajajajajajaja No te digo, yo al final. Cuando estás uno viejo te quitan, te caen los pelos de las pines y te salen las orejas. No, está muy bien. No, 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 no. Eso es el 79. Dani, ¿cuántas veces te han pedido el que hacía pantón en la discoteca? Fue, hasta que tenía 30 años. A ti que todavía no me ha salido la barba, fíjate. Pero vamos, que este año cumplo ya los 40. Este año o el que viene. Este año, en agosto, 7 de agosto. Pues yo los 40 no los cumplo. ¿No? Tú vayas para 50 ya, ¿no? Yo 48 Pues igual eso entonces Yo 48 este mes Al final Los primeros Yo no me veo Que para 50 de verdad Pasa que es distinto Los 50 de antes no son los de ahora Antes estabas cascado El trabajo Y que antes Ya que lo va a editar David Antes ¿Qué opción tenían? Si es que salían de trabajar como mulos Y se metían en la tasca Claro como mulos trabajando Y luego como mulos Nada, nada, nada Ni tenía tampoco ambiciones Ni expectativas Si es que cuánta gente cambia de trabajo Yo con 30 cambié radicalmente el trabajo Me fui de un sitio a otro Totalmente contrario Este lo han de la misma Después lo voy a quitar Pero vamos Si pero ahora tiene que hacer su efecto Si es que os quiero poner porque Que algo ha tenido usted Pues tira todo el curso Lo tengo en el interior Lo tengo el alcohol Yo tenía que hacer Yo tenía que hacer ¿Y esto no? Yo tenía que hacer ¿Por qué? Yo tenía que hacer Y ya es cinco o cinco años Y ya es una fiscalidad que no vea Joder Le ha quedado Un olivo ¿Todo el otro rico en ella? Ya estaba muy gracioso De verdad Ya ha perdido el frente Este es el frente Y luego, pero esto es un poco de cascada. Mira, mira, mira. Ya lo hice, yo no sé si lo he hecho bien o no. Tú, te preocupes de su, si parte, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, las morejas son casi ni queriendo, son muy duras. Gracias. 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 ya otra cosita y lo bonito si pero hay veces que quiero hacer los pompones para poder meterle mano claro, aquí tiene por todos lados el más posible que tú tienes de rama y engordar y engordar, claro aquí hay Spiderman he visto una Spiderman yo lo voy a hacer es que no me ha llevado es que claro está tan mal, está fosca y si vas bajando yo te digo una cosa cuando le pones una más altita de panza y esto va a subir y si esto lo bajas un poco para que esta te salga abajo y aprovechar esta rama es que no coincide bueno, vamos a hacerle caso para que esta te va a acabar tú, tú has propuesto mira, toma casquita no, no, no hombre yo lo que creo es que para que te quede bonito es que no tienes que tirar ya, venga bájale en lo que te estoy diciendo esto que está ya así hecho yo creo que esto queda demasiado largo y que habría que bajarlo pero espérate a ver si lo voy a corregir para doblar mejor que lo notes con las yemas porque así notas el si vas doblando y tú con las yemas primero haces como guía y notas el y así topartes esto es bastante flexible sí, sí, sí pero no sé cómo hacerlo para dejarlo como yo quiero lo que pasa es que habría que haber alambrado porque hay que volver a alambrar no llega el alambre hasta ahí habría que quitar alambre y empezar de ahí abajo está muy plano parece que has te controlado también, es verdad aquí está todo porque necesitas venirse para acá o venirse para acá porque necesitas ramificación también está mal no, no, venirse para acá vamos a quitarle alambrado pero ten en cuenta que si ya salen raminas van a ser muy finas y van a estar muy descompensadas con las botas creo yo eso es más bien lanzar la piedra y esconder la mano calor lo dice calor le has entrado cuando le has dicho siéntate esta rama con el poder no, esta si viniera para acá ya la vas teniendo claro es que esta es que esta hacia tú donde nace yo del año 3 antes de Cristo eso pasa que es muy chiquinino no se deja tampoco un tensón mira no, si vienes para acá lo que se pueda es que esta alambrada no está haciendo tampoco es que nada es que está suelto ese no hace nada esto si se le gira así mira para hacer así la idea es que se baja un poco pero es que ahí está muy planita muy planita si esto baja que es lo que entiendo esta se convierte en el ápice y esta tira para acá y esta seguiría para allá ves lo que te digo así pasa que está de más de fino y nos da miedo meterle más es que si no ese tramo yo lo veía muy vacío eso es que aquí lo que queremos ver los árbolitos ya hechos desde el principio y eso no puede ser pero este no está muy bien no, sí, sí pero además tiene la ramificación lo único que tiene es como el efecto pared que yo digo a los árboles que los pones así cerca a una pared acaban estando yo mi manía de aprovechar de aprovechar los alambres claro que no para que tengan la posibilidad esta así mira Juan lo que habíamos pensado es este hacerlo así cambiarla así y tirar el nuevo ápice entonces tienes una para allá una para adelante y el ápice para arriba podríamos aprovechar también esta herramienta claro es una de las ramas principales exacto y los grosores van también disminuyendo porque luego cuando empiece a brotar por aquí van a notarse mucho ¿no? ¿Tú le voy a alambrando? sí lo voy a hacer aunque no me atreva tú ve a alambra si tú has visto los vídeos de bonsai cero yo sin cortar raíz lo que hago es que abro las raícitas cuando pasas cuando pasas y ya está palillea para que se integre lo primero sería cortar esto de aquí cortarlo por aquí para que tuviera la base que tiene hasta donde le llegan las raíces sí eso me lo dejas hacer eso me lo dejas hacer ah, que no es tú no, no habría que preguntarse bueno, se lo puedo comprar es que ese tipo de árboles que es rastrero es que no ves la base no ves lo que hay entonces lo primero que hacemos los que compramos estos árboles es cortar el plástico para verlo para verlo en la base es que es complicado trabaja por dentro ahí con el plástico ahí es complicado sí, sí tú se lo pregunte que se ve ¿qué te ha dicho el que lo trabaje? que lo vaya alambrando que si me atrevo a alambrarlo pero primero tendré que saber pues eso ve limpiándole ve quitándole acículos de aquí más o menos hasta aquí con todas las ramas y ya tiene un poquito clarito el árbol y ya le metes el alambre y lo ha dado forma que no quede grabado que no quede grabado que no quede grabado aquí tiene también un montón de herramientas incondiciones que no está ni oscita ni nada no, no no, no esta es la tienda buena esta es la tienda buena esa es la tienda oh, qué pinchada la buena, ¿no? ha llegado veo que un final ponte allí con tu padre mira, trabajos chulos ¿qué es esto que son? sauce para que ella los meta ¿le va a trafaltar? sí trabajo fino ahí y después esto lo metes como por un fin y las tiendas van de gitana guay este trabajo es chulo, ¿eh? sí cuéntame vengo a meterme contigo ¿qué necesita? venga un alambre fino me han echado para la mano no tengo que despertar muy bien porque si no, no veo no toma un alambre fino pero no puedes cortar rama que vayas a utilizar en el diseño pincha, ¿eh? saca el alambre saca uno y yo saca otro ¿vale? pero bueno, para ver un poquito una uco por boquetito si te sientes más cómoda puedes recortar el plástico de la maceta para poder ver mejor el tronco ¿has visto? lo habías dicho tú, ¿no? sí, también pero me la van a vender por 100 euros 50, 50 mucho más cómodo con un descuento 35 valía eso me va a pagar para que me lo lleve Manoli ese árbol costaba 400 euros ahora ahora trabajado por el magro cuesta 800 que es lo que va a pagar él por el árbol efectivamente no, no, ahora vale 800 pero como lo ha trabajado él lo va a pagar son buenas tijeras regaladas por este señor para el plástico a ver, dámelo quiero tiempo sí, corta bien deberían de cortar bien a ver yo se las dejaré y cortaban bien ya vamos a echarle las culpas al niño ya las has metido en la caja del óxido en la caja de... es que ahí se contagia en una a otra sí, eso es es como la fruta, ¿no? fruta picada igual aunque no le caiga agua le contagia a ver tú has visto lo que tengo que aguantar yo aquí le abro las puertas de mi casa a lo impresentable esto que salgan vivos cada fin de semana de verdad a la dos puertas ha quedado guapa, ¿eh? ha quedado, ha quedado y aparte con la... ahí dándote créditos a ti con la garanciada que estaba bien cogida de arriba y abajo con los ladrillitos puestos los ladrillitos están de alorno ha quedado medio bien ahora hay que quitarlo aquí de aquí arriba me busquen la paliza ya sé que ya el niño lo dibuja mira qué movimiento más chulo tiene el franco por aquí por eso es lo que tienes que... oye, ¿quiénes? ¿los dos son igual de bonsais cada 50%? o hay uno... hemos venido los dos a... sí, pero hay uno que le gusta los bonsais y otro que me sufre, ¿no? no, no somos para ellos no somos para ellos ah, yo pensaba que sí somos amigos nos gustaban los bonsais por separado y un día nos dimos cuenta de que nos gustaban a los dos hombre, vamos a sufrir a ver si mato al árbol a ver ¿que habéis venido en coche? sí, sí, sí palicilla, ¿no? pero llevamos desde el día uno por aquí ah, pensaba que ya lo hemos cogido dos días de puente y ya hemos parado en Córdoba y aquí nos vamos a Córdoba así y tal qué calor en Córdoba no, eso estuvo bien lloví pero eso estaba bien porque todavía no es verdad no es verdad pero ahí aparte es un calor seco con dibujito explicando cómo se lo han visto bien y ya de aquí puedes echarlo para allá tanto que ha estado ¿ahora qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer ahora? ahora hay que quitarle mira con el palillo descalbamos lo importante es que el movimiento del tronco sea de lado a lado o sea que o este frente o el otro o el otro a mí me gusta y esta me gusta esta rama ¿qué? que aquí tiene una ramita para acceder un poquillo por aquí, ¿no? o eso lo descalga mira, la que tengo yo aquí en la mano es ah, no iba a decir, pues el lápiz no, pero mejor aquí el lápiz corta esto ¿está afuera? fuera ¿está afuera? ¿está afuera? no, déjale déjale esta chiquitita así ya vamos viendo más el diseño yo lo que haría con este árbol esta la dejaría de primera rama a mí me gusta esta como pincha, ¿no? esta de primera rama esta la quitaría déjala de momento porque como es la primera rama y es más pesada con esas dos puedes hacer una masa de verde que se te está clavando sí por las uñas aquí hay botiquín, ¿eh? vale y esta rama ¿tú qué dices? a ver, esta rama para abajo parece chula sí, pero la harías cortita o la harías encascada ¿o cómo? a ver, encascada puede quedar bonito de las dos maneras ¿a ti cuál te gusta? yo ya he hecho uno en semicascada o lo estoy intentando casi que preferiría hacerlo de otra manera vale, muy yogui sí a ver, lo que sí ¿te molesta el calor? no, no un poco ¿verdad? pero bueno bien, bien no lo sufro mucho vale, vale yo es que estaba a gusto al solecito pero ya me está cargando también el sábado que viene bueno, ¿hasta cuándo estáis aquí? hasta mañana hasta hoy ah yo porque yo a partir de lunes abro también entre semana de 12 a 2 por si queréis pasar pues no, no también o ya ¿qué voy a hacer sin vosotros? ya no sé ¿cómo has podido sobrevivir hasta ahora? vamos a plantearnos de venir una vez al año ¿una vez al año? está nueve horas, ¿eh? ¿9? está alejillo anda, me mudo ya a Castellón venga estás invitado si quieres hacerlo muy yogui tienes que plantearte cortar como mínimo por aquí aquí ¿por aquí? no, no sin miedo pobrecita da pena ¿verdad? esta se viene para adelante claro luego los mochos tendrías que alambrarlo aquí así para que hicieran el plano está hacia arriba entonces está igual sí qué guay Ana sumérgelo ahí en la alberca para que se moje ¿vale? que está sequillo sin que caiga para abajo o en la tinaja de ahí aquí hay una aquí o sea, esto está realmente es se bifurcando sí ¿y tú qué opinas? no lo sé de nada si la ya es un guión es por dar demasiado da pena cepillar ese tronco ¿verdad? yo lo dejaba y yo también está chulísimo sí la verdad es que está chulo te llaman ¿qué movimiento tiene aquí arriba? al magro el tronco este imagínatelo sin la rama encascada nada más que el todo el movimiento se tiene ahí arriba con las masas de verde para acá ¿qué tenemos ahí? esta rama es que salen en el mismo punto corta cortarla después de alambra de todo y bajar esta y cubrir este plano con este también te la puedes llevar para la espalda ¿esta para la espalda? claro aunque salga del mismo punto y haga una cruz rara si uno sale de la espalda y otro lateral te da igual que salga en el mismo punto y si no te gusta así voy a corto yo voy a trabajar lo voy a hacer todo lo voy a hacer nubecita y se mola ese que yo queda más guapo a ver enséñame el frente ponlo ahí ponlo ahí es que el movimiento de arriba es brutal ¿cómo era lo brutal? ¿cómo? no brutal me lo tienes que mandar eso yo no lo he visto ¿tú no has visto esto? bueno es buenísimo ¿eh? ¿y yo? no lo he visto es brutal esto desaparecerá a ver esto no va a existir realmente o qué espérate que me he perdido el frente es este de aquí sí oye te tienes pinta de metalera sí ¿verdad? bueno me gusta mucha música pero entre ellas el metal sí 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 pero me gusta mucha música yo llevo de mi 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 hasta Nino Bravo o sea que hay de todo 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 hay pop hay ranchera hay todo hay todo yo a mí yo un poco igual de hecho bailo africano y me gusta me encanta la música africana que guay super percusión todo super percusión yo soy muy melómano también y aparte no le hago asco a nada me gusta todo es un choc de Drey Rivel un grupo de castellón rockerón ya que sí es un poco muy bueno fusión ¿verdad que sí? ya que llevo la camiseta Drey Rivel grupo de rock de castellón gracias Dani es metal metal lo escucharemos y aparte este vídeo lo está viendo miles de personas así que publicidad ¿no? ¿o no quieres? claro sí, sí está bien vale entonces yo creo que esto desaparece ¿no? esta rama tiene que desaparecer yo creo que sí la quito ya sí no me acerco mucho ¿no? claro claro que sí ahora me arrepiento de haberte lo dado ahora va de 30 pero la maceta es 25 ¿no? Nuria tienes ramas muy largas aquí ¿no? ya eso ahí ya que meterle mano ya me está poniendo nervioso eso ya no la puedo beber tampoco esta no sé ni si la queremos esta esta está aquí detrás pero solo tiene ramas hacia la ¿cómo conocisteis mi canal de YouTube? esto ya era modo de entrevista porque me salieron unas morenas en una maceta y dije ¿qué hago con esto? me sabía mal tirarlo porque eran árboles ¿y los plantaste y buscaste información? estaban plantados en realidad planta fresas esto que haces el experimento el huertito en casa ¿no? y me salieron ¿qué pasó? y me salieron moreras cuatro o cinco en la misma maceta a mí me han salido también tengo una morera grande y los heranios que tengo abajo estaban saliendo y entonces dije pues a ver a ver qué hago gracias es que es que es la mejor gracias ¿a visto cómo me cuidan? cuenta cuenta perdón no pues eso que dije ¿qué hago con esto? y entonces me puse a buscar y aparecí yo con sombrero muy buena yo estaba en Andorra trabajando y había un compañero que tenía bonsai ya me ocurre porque tenía un montón en casa pero en Andorra frío ¿no? y y nada pues también me entró curiosidad y ¿y cómo coincidisteis los dos con el tema del bonsai? por Benja por Benja un amigo que dijo al Olmo le mandan los bonsai también ¿qué tiene la boca llena? ¿qué tiene la boca llena? con una olivera que tengo con un olivo ahí le decimos un olivo pues al Olmo le gusta las bolsas es igual pues mira que más llena ¿qué tiene, eh? gracias ahí hay tortilla patata casera hecha por Manoli ¿no te gusta? bueno hemos desayunado un montón ahora espabilate porque si no desaparece te vas hoy aprendiendo bonsai y con la barriga llena el olivo se continuaría con este ¿no? ¿y este? yo lo haría con este de aquí pero tienes que retocerlo mucho te dejo adiós adiós coge la carretilla azul esa que está ahí en la ¿te lo cual te digo? el ciroco ¿de quién es? me han que constar ¿de quién es el ciroco? mío y mira mi maceta esa el culibre lo he hecho por ahí ¿no? yo no la he visto ¿esta puede ser? ¿no? esa, esa, esa pues casi que esto lo he puesto ya también ¿no? no, 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 no déjala esta la vamos a poner aquí pa que tapé el frente vale me voy a ausentar un ratito pues yo voy alambrando cosas alambra el troco yo creo que no que ya está que no ¿no? a ver es que yo no veo así mira tienes que poner esta y esta de aquí de primera rama luego esta tienes que alambrarla también esta no me gusta a mí tampoco me gusta a mí tampoco y además está esta que no sé yo tampoco esta es que tampoco me gusta esta tampoco me gusta a mí tampoco me gusta pero es que esta solo le salen hacia aquí la rama sí, pero eso sí con el alambre te lo puedes sí pues mira las corto las dos esa, esa, corta esa está fuera esta dejada de momento a ver si con alambre podemos hacer algo lo que pasa es que va a tener que poner un alambre gordo ahí pero no sé si me explico que has podido hacer lo que has querido da igual no, pero que ahora es muy fino sí, se puede tirar para allá o sería demasiado largo para este o sea, muy pesado para este tipo de argol no lo alimenta gracias que maravilla ahora vamos ahora cogeremos ahora cogieron bueno, cuando se deis cuenta son de Castellón tienen que probar el producto local de aquí claro claro seguro que muy bueno ¿no? están diciendo que bueno yo no sé está espectacular espectacular ¿no? para llorar coge tortilla que no quiero que vayáis sin probarlo ah, mis riñones como se nota la sombra todo el mundo metía ahí y van apretando estos rolos buenos días hola hola venga a probar ¿dónde es? muerde, muerde adentro ¿le va a poner malla el sombrero? sí ¿qué hora hay Manolo? me la traigo patata, huevo y cebolla el que le guste y el que no pues sin cebolla el que no le guste la cebolla es un parguela pues es este lo he dicho queriendo por eso me ha mirado y todo este, este, este una tortilla sin cebolla es otra cosa al revés la tortilla es tortilla si lees a cebolla es tortilla con cebolla coño ¿qué? claro pero es un delito que no te gusta la tortilla con cebolla que no es es que no es me la como tú come la tortilla con cebolla que no tienes problema yo no tengo problema igual que lo de la Coca-Cola a la pizza yo me llevo las dos y también se le echa el ajo la cebollita el agua de laurel lo que no me acordaba si le echaba vino no, yo no depende de quién ¿verdad? la madre de mi nuera le echa yo no me pido porque hay veces yo un día le echo y eso dice yo puedo bajar dice que buena pinza yo puedo bajar y cabrera algún bar que lo hacen digo la verdad que yo no sé hay un bar que en la Coca-10 yo me he enterado yo me he enterado y no era en el mercado la comida que hacen es buenísima pero el que estáis diciendo la ropa vieja que te la venden ya que me están preguntando amigos míos de Barcelona para cuando vengan si la preparan en algún bar escúchame yo por un módico precio la hacemos ropa vieja no saben nada de la gastronomía es la carne de cuchero eso ropa vieja pero el bicho está al lado este es como si fuera del extranjero no come tortilla con cebolla no sabe lo que es la ropa mía no sabe cómo es en qué país es lo que es rúa vieja rúa vieja tío eso para la digestión ¿verdad? 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 tengo años ya para conocerlo todo bueno que está muy buena porque le fríes unas patatas puras ¿verdad? sí, patatas ah, usted claro después usted la dice este es un sabao hombre bueno, no porque si es el padre de ella pues hay que respetarlo bueno, pero hay padres con 20 años pero no es el caso pero no es el caso tú vayas como los demás que nadie me respete Manolo la gente se cree que es mi novio Manolo, mira yo la hago la gane del cuchero vamos a ver yo lo ando le frío le frío muy suajito y le quita la minaca no, yo la cebolla tiene que ser muy picada para que esté una mujer a que no se la encuentre bueno, pues yo la hago así y le es una hoja de la urea y ya yo la voy a dar un poquito porque cuando está todo eso es re frito le tiró la carne y le sobrino y que el mago no, yo no, yo no y que el mago el vino en el laurel ya, ya, ya pero ahí más bueno, vino o al mismo carne no, no el boiro, Dani venía y ahora después de esta crema va a ir a la carne en esta cebollita y el agua ya después le he hecho las patatas o si pues si lo venga por un poquito de vino con el vino no, no, no pero a ti no te hace gracia no, porque un día lo hice y no me voy ah, que ya va eso porque la carne muera o el chavino o el chavino o el mini chavino o el mini chavino no, no que la hojita yo creo que es mire no, no, no para que me dé otro sabor porque a mí me gusta bien sexo a mí me gusta que parezca pero por eso veo que se evapore se evapore y y mi marido le va a la tía a mí me dijo David el tirón mire le va a la laguna yo le dije a tu amiga y mira cuánto pagan por la ropa de ella el paripoli a la hoja la hecha más y la nire hecha en el mismo sitio a mí me encanta la ropa vieja eso que no me hagan pero yo no sé qué le va a hacer buenísimo bueno, bueno yo he dicho la ropa vieja que está muy buena es que ese no sabe Jesús no conoce lo que es ropa vieja pero no lo tan bueno ese ese que es el que es el y de que no sabe mire qué lo que quiera lo de castellón mira los mejores pero esto son años ahora está buenísima como la tortilla porque esta empieza a tirar otra vez mi cosito con mermelada tira de la mancha mi herramienta ya no había donde estar ya esta es mía, por cierto la única de los que no tienen mi nombre esta ¿lo que haces tú? por este lado de aquí Juan Fucas al final se ha dejado porque si no era Jesús, el Dani también espantado porque dice que alguien no sabe lo que es ropa ¿quién? yo me voy yo me voy voy haciéndolo poco a poco voy cortando poco a poco está buena aquí, Dani pero no, se le está a ver ¿te quedaste encerrada? ¿te quedaste encerrada? ¿y esto? hola los niños que no conocen nadie da comida con lo bueno que están todos con lo bueno que están todos que es para chincharte ya que es para chincharte ya tú me estás viendo que yo estuve vomitando o algo yo estoy comiendo pero es porque te aguantas la gana y ahora podemos coger una tonka ¿la tonka la tengo ya aquí? ¿la tienes aquí? con un rollo este de cuatro ¿te lo va a llevar? no, lo está ahí pero me lo voy a llevar ¿sí? yo digo el David es un pozo para ¿esto qué? ¿con tordo? ¿aquí? ¡ah, mira! ¡qué bueno! ¡ah, lo tenía él! y ahora elige si quieres lo de contexto también elige una primera forma que tiene para ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿ah, la tiguerita gorda? no, digo para poner esto un poquito ¿qué es? ¿qué tienes tigueras? yo me voy a ir para acá ¿qué te? yo no ¿cómo que yo no? yo lo veo todos los días y no me daño ¡ah, que no te acerbe! ¿qué te estás metiendo? ¿qué te estás metiendo? ¿qué te estás metiendo aquí? ¿qué te vas a clavar el palito? ¿qué hago? ¿qué hago? oye, ¿sabes? yo lo veo todos los días y no sé que era lo mismo ya, toma ahí tengo ahí tengo ahí tengo ahí tengo hay dos manos bienvenido a las manos aquí no dar tos ¿yo por qué? ¿que hay que ir a las ramitas que nos ha repitado? mira este esto de aquí me gusta ¿no? ¿y todo diferente? ¿esto de aquí? ¿esto es una serie? ¿me gustaría cortarle esto de aquí? Tienes que estar muy seguros de que quieras este. ¿No te gustan las cosas? Pues entonces, mire, respétale. Respétale esta rama para que sea el nuevo oficina. Y lo mismo que has hecho aquí. Limpia si quieres para asegurar el corte. Esta o esta? Esta de aquí. Que tiene esta para aquí arriba. Hay que hacer un poquito el corte así, un poquito inclinado. Vale, y una cosa. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, esto es mucho más gordo que esto. Y esto, ¿está lo que va a ser? Claro. Estilo a mí me gusta. Yo lo que haría es respetarle esta. Darle la rama. Esto para mí también sobra. Y esto de aquí. Y tu padre lo conozco y no... El ángulo de plantar. Sí. Lo pongo así. Ten cuidado con eso, no te la voy a caer. ¿Para qué? Con bajarla tanta con el día a día. Esto para atrás. ¿Vale? Y aquí haces acorde. No, 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 no. Acorde, acorde. Hacer un acorde aquí. El problema de los olmos es que los acolores no te sacan una raíz en un lado. No te hacen... es complicado. David, miras, miras. ¿Cómo ha mejorado esto? Toma. Anda, come. De los álamas, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que primero mejor la espina para solerlo. Dame dos o tres. Tírale más. Álamas ahí para que no sobre tanto aquí. Lo que hago es un rollito. ¿Cómo que tiras de más? Yo lo dejaba aquí a su vez. Ah, para que... Y le quitan un cubre aquí. Es guapo, ¿no? No, pero espérate que... Chú, ahí te lo sabía que te iba a gustar esto. ¿Qué es? Lo que me gusta a mí es que yo le voy a dar un poco de gasto. Lo que pasa es que... Ahí vale. O sea... Y el paquete lo abren y se caen. Mira, levantan aquí. Y a ver, no te da bien. Hacedle caso a Dani, que sabe lo que hago, ¿no? Está todo lo que sí. Vamos, compré este. Y por llegar a los gastos de mi casa, compré este. Pero el que quería realmente era este. ¿Qué es el que me encantó? Aquí no, no. Mira, mira, la vista. Yo, el que todo... De mí, mira. Sí, que mismo usted tiene... ¿Usted tiene que sorprendería? No, no. Esa, yo creo que no está ahí, mejor. No era caso del regal por lo de las flores, pero a ver si va a ser... A ver si va a ser... A ver si va a ser composta. Sí. Yo es como... Yo es como... No sé el técnico. ¿No tiene ninguna por ahí? Ya. Voy a grabar... ¿Cómo trabaja todo el mundo, menos yo? A mí no me grabo, sí. Pues no está grabando. ¿Y cuándo? No, no, no. Aguantando, aguantando la pared. Dime, Juan. Bueno, yo creo que esto lo que puede hacer es doblarla un poco para allá. Es que como le quita eso también se te va a quedar una calva ahí grande. Por eso te digo que aquí, en este caso, no nos podemos poner muy exquisitos. Y tenerlo todo cubiertito, tapado más o menos. Pero cuando sale, te lo tengas recogido. Sí, porque los fríos tensar, los fríos tensitos. Bueno, pero que sale de un lado y tiras del otro, ¿no? Cuidado, es que no te voy a tener por ti. No. Ahí, tirantito. Te lo vienen al delantero. ¿Este es el chico? Sí, 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 sí. Ha pegado un cambiazo. Sí, 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 sí. Ságalo, ságalo si quieres. No, tráselo. Mira, realmente el frente es este. Venga. Así. Así. Es que lo tuvimos que sacar otro día y la verdad es que lo hemos dejado a la mitad de lo que era. Vamos, a la mitad. Hoy ya lo has dejado a la mitad de lo que era. Ah, sí, porque se le ha caído el chico. Pero cambia, ¿eh? Cambia. ¿Cómo va? Hay mucho, garguita. Mucho, mucho. ¿Cómo va? Todavía no he cortado. Todavía no he cortado, tío. Soy muy indeciso. Pero bueno, yo creo que no voy a hacer la coda. Porque no sé cómo hacerlo y me voy a complicar. Yo creo que no voy a hacerlo. Entonces, yo creo que no voy a hacer la coda. Pero es que, porque el mismo punto es que no hay que tener equilibria. Tira mucho barra lo que los que traje a las casillas y cuando eso también va a llegar a todos. Y eso nos haría mejor al hierro oeste, para que no entré por esta pendilla al sol. No, pero es que ya está esto encima y no sé cómo lo voy a hacer. Esto se podría hacer claro. Amarrando eso ahí también. Eso sí es una huella. ¿Tú qué has hecho por castellón, papá? Manolo, ¿qué has hecho tú por castellón? Que tienes dos iguales. En Arabia yo no sé si dentro de nada saldrá algo. ¡Herencia, mía, qué plástico! Lo pondré en otra mátida. ¿No? Sí. ¿Has girado? ¿Qué caras las que veo? ¿Qué caras las que veo este año? Mira, llevo sin ver la NBA. ¿Qué caras las que veo este año? No sé si fuera el día de hoy. Sí, claro, aquí. El otro día oí la noticia. Que estaba... ...dónde está la rodilla. ¿Hon pasó? 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 ¿Hon compete en el sector? Parten algo de agua. ¿Me sale agua y yo hago algo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no te descubro? La mayoría de los clientes. 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 Los clientes. Los clientes. Estos no tienen nada. Los clientes. El cliente. ¿Qué? ¿Qué? O sea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú tienes imán para esto, ¿eh? Te buscan a ti. Y digo, bueno, si lo cortamos aquí, en vez de esto, y luego dejamos aquí que tiene un... Esto es para cortarlo por aquí. Claro. Luego lo cortamos ahí y esperamos ahí a que salga... Hombre, lo ideal sería hacerlo a lo mejor por aquí. Pero es que si lo haces muy arriba no te va a entrar la bola de acodo. O puedes no utilizar la bola de acodo y ponerle una bolsa de plástico. No, tú no lo has elegido en principio. Sí, este. Sí, yo le quitaría el nudo a este de aquí. Por aquí arriba del nudo. Sí. Por ejemplo. Y el mismo tronco de otro álbum. Ahora. Caña. Al magro te veo ya en modo fino, ¿eh? Ya ha sido un poco yongueras. Ya ahora lo voy a limpiar. Para que todavía resalte más. Porque ahora se ve guay, pero todavía le queda... ¿Ya está terminado el diseño? Espérate, espérate que no lo he visto. Diría que más o menos, ¿no? Me queda detrás un espacio un poco grande. Allí. Aquí. ¿Ves que no se ve? Pero yo estoy intentando bajarla y se me... Me pongo. Esa es la que estoy bajando. Esto es la que tengo que bajar más. ¿Sabes una cosa que no me gusta? Sí. Esta rama está totalmente en paralela al suelo. ¿Cuál, cuál? Esto de aquí. Ah, vale. Debería tener un poquito de caída. Esperamos, el resto del árbol está bien resuelto. Lo que puede hacer es ese tramo, taparlo con verde. Eso que tú decías de desgajarla, ¿no? Cuando... Sí. Cuando estemos desgajando un poco. Pero... Claro, el verde que tengo que taparlo con esta... Es que tampoco tengo... Mira, tan sencillo como coger un jack de allí. Sí. De aquí a aquí. Abrir y que esto desgaje de forma natural. Y esta rama la vas forzándola para abajo. Como hiciste con el otro, pero sin cortar. Sino desgajando de forma natural. Sí, porque se va muy plano. Míralo, míralo por aquí. Que es súper chivato. Sí. Y este plano blanco que tienes aquí, trasero, ahí tienes que poner algo detrás. Claro, es el que te hizo antes. Dice, un metido ahí y esa parte me jode un poco. O levanto. Ahí tú que lo ves ahí en la cámara. Levantando aquí un poquito. Es un poco sin sentido levantar. Tienes que bajar de arriba. Bajar, sacar, como esta. Y esta un poquito hacia abajo. No sé si se ve ahí. Bajando estas dos. Sí. Sí, sí. Esto tiene que ser. Pues ahí voy a meter un tensor. Sí, porque tiene mucho tramo ahí blanco. Claro, es que eso es lo que te hizo antes. Esta parte es la que me queda muy blanca. Vale, pues le voy a bajar con un tensorcito. Este ramito también. Bien, voy a limpiar un poquito para que luzca un poquito más cuando terminemos. Y ya... Y ya con tarjeta en efectivo, ¿no? Ya vemos. Esta no me gusta, no me gusta. Esta. Para arriba. ¿Por qué? Porque no tienes arriba ninguna para más. Es que no tengo espacio. Cuando se tupa un poco más, la vas eliminando. Claro. Esto está bien que lo dejes de momento de suplente. Y cuando tengas una de arriba, bajarla y poner... Pero es que si yo la quito toda hora, ya me quedo con un plano aquí que te cagas. Me parece correcto. Claro, ahora cubres y luego cuando esto ya se dense un poquito más, pues entonces ahora vas cubriendo de arriba. Pero es que no tengo más. Esta no va a llegar. Ni de coño, vamos. Pero sí, desde aquí me lo voy a sacar todo. Sí, 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 sí. Es la idea. Pero es que ahora mismo no hay más. Quillo, una maceta redonda, pequeñita, bajita. No de tambor, de las que tienen el labio así un poco para adentro. Eso, Lucía te busca una Biggate de 2.000 euros, nada más de rápido. Nada más, sí. Súper rápido. No resolucionas en nada. Y esto, con un tensor, no se puede que va. Yo lo desgajaba. Pero sinceramente no va a hacer hoy. No, 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 no quieras tanto contenido de calidad. Hombre, al magro trabajando y contenido de calidad son antónimos. ¿Antónimo es tu primo? Tu primo Antónimo, ¿no? Y lo podéis juntar. Claro. Tu primo Antónimo, ¿no? Mi primo Antónimo Rodríguez. Antónimo... Yo creo que no, de ahí. Yo creo que no. ¡Ahhh! Pues no he gritado yo a veces en los vídeos por culpa de eso, ¿sabes? Perfecto, perfecto. No hay que cortar más para dentro. Nada, nada, nada. No, no, más profundo no. Ya ha llegado al núcleo. Esto es lo suyo. Ahora desde aquí te van a salir todas las raíces perfectas. Y más siendo lo que es. Lo que pasa es que ahora tienes que dejarle todo el verde. No puedes cortarle nada hasta que se pare el acodo. ¿Para? Musgo Sphagnum. ¿No tengo yo por aquí? Por aquí.